Tiene tres estadios. Tiene un estadio primario que puede haber una pequeña ulcerita en los genitales masculinos o femeninos que pasa desapercibida porque no duele y con el tiempo, a los 6, 8 meses, empieza a haber manifestaciones en la piel porque se transporta por sangre y genera algunas complicaciones, que es lo que llamamos la sífilis secundaria, que es cuando clínicamente hacemos el diagnóstico, con esas manifestaciones, verrugas alrededor del ano, de los genitales. Ahí la descubrimos tardíamente por los signos que presenta, porque tampoco presenta muchos síntomas. Esto hay que aclararlo. Son enfermedades que en general no presentan síntomas. Pero con el progreso genera a los años trastornos neurológicos severos, algunas alteraciones a nivel de las válvulas del corazón, que es lo que llamamos la sífilis terciaria, que era la grave, la mortal que estábamos hablando. No llegamos hoy a ese tipo de sífilis. Podemos llegar, sí, a la secundaria porque no hay consulta. Por eso la sífilis es una de aquellas enfermedades que nosotros de rutina, sobre todo cuando hay una embarazada, le hacemos el análisis. La mamá embarazada está con la enfermedad, la puede transmitir al bebé. Eso es lo que llamamos sífilis congénita. Una vez que se detecta que se está enfermo, la curación no es nada raro, son inyecciones de penicilina, también estamos hablando de un antibiótico muy viejo, fue el primer antibiótico que se descubre, pero se tienen que hacer tres dosis. ¿Cuáles son las consecuencias de la sífilis congénita, por ejemplo, principalmente en el feto, en el momento del embarazo? Afecta fundamentalmente todo el sistema. Nosotros lo llamamos sepsis. Es decir, hay un compromiso importante a través de la sangre de varios órganos. La sepsis puede ser severa o a veces puede controlarse. ¿Y qué derivan? ¿Malformaciones? ¿Algo por el estilo? No, malformaciones no. Fundamentalmente ya alteraciones de sus órganos. También es importante la prevención, porque esto con la utilización del preservativo se previene justamente a acceder y tener esta enfermedad, ¿no? Son enfermedades que por diversos motivos abandonó un método de barrera, que es el profiláctico, sea la relación vaginal, anal u oral, se abandona el preservativo y hay, por lesiones en la piel, como está en la sangre, lastimaduras, pueden llegar a transmitir de una persona a otra. Y la transmisión sexual, otro viejo método que es el profiláctico, no abandonarlo, sobre todo cuando hay relaciones que no son estables, cuando hay relaciones que son más bien temporarias. Entonces, esto, el uso del preservativo, es lo que tenemos que volver a insistir en todos los ámbitos, en todos los lugares.